Voy a tratar de hacerle las fallas técnicas. Hola amigos, hoy estamos con la doctora Rosa Chávez, no es programa de nosotros. Hoy nos va a hablar la doctora de la coronacrisis, así que vamos a dar unos minutos para que se conecten y envíen sus preguntas. Por si tienen alguna duda o una pregunta, aquí la tienen, aprovechen. Sugerenla. Por WhatsApp o por el mismo video en vivo nos pueden mandar sus preguntas. Conecten y compartan. Compartan, conecten, sí, los vamos a esperar. A ver. ¿Video? ¿Cuál es su WhatsApp? ¿Di tu número de WhatsApp? ¿No te lo sabes? No. Tres, 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 uno, seis, seis, nueve, dos, siete, dos. A todos los que nos están viendo, ¿desde dónde? ¿Dónde nos pueden ver? De en Guadalajara. ¿Dónde nos pueden ver? ¿De dónde nos pueden ver? ¿Dónde? ¿Dónde nos pueden ver en Facebook? Ah. ¿En dónde? En doctora Rosa Chávez. ¿Eh? ¿Pero dónde? En cualquier parte. En cualquier parte del mundo, ¿verdad? Sí, aquí nos podemos saludar desde cualquier parte del mundo. ¿Ya estarán conectados? ¿Cómo ves? ¿Onde? ¿Ya? A ver, voy a poner. Compartan, diles, diles. Compartan, inviten a sus amigos, cualquiera. Tengan dudas. Aquí está, aprovechen. Sus grupos. Ansiedad. ¿En la qué? La corona crisis. Ah. ¿Cómo se llama el programa? La ansiedad de la corona crisis. Oye, otra vez entramos tarde. Perdón por el retraso, pero ya estamos. Así que no olviden compartir, invitar y... Cualquier amigo que tengan, se lo pueden mandar el video. Por si tienen dudas o preguntas. ¿Y dónde está tu hermano? Aquí viene. Hello. ¿También están en tu Face? Creo que no. Es tanto que sí. Diles, ¿cuál es el tuyo? Pues, Regina SEO. ¿Y cuál? ¿Cuál es? El tuyo, el de tu hermano, ¿cuál es? Ah. Ay. Rafa y Regina. Ay. Aquí en la camisa. Despierta, Regina, despierta. Oye, Regina, ahora que está el cambio de horario, ¿cómo le haces? ¿Normal? ¿Sí? Ay, ¿te levantas a qué horas? A la hora. A la hora que no vas a la escuela. A la hora que sea. ¿A poco no se te hace cortita la mañana con este horario? Ay, a mí como que no me ajusta para nada. ¿Eh? ¿A ti? ¿Tiene mucho trabajo? Pues, yo no sé ni en qué se me va el tiempo en la mañana. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Será porque apenas vamos a cumplir una semanita que cambió el horario? A la mayoría de la gente no le gusta el horario este a ti. ¿Te da igual? Cualquier horario me da igual. ¿Sí? No, es que en la mañana, en el otro horario despiertas y ya está la luz y ahora está oscura. Y luego, como que no da sueño a la misma hora, entonces duermes menos. ¿A qué horas entras a la escuela? A las 7.50, ¿no? ¿Y acabaron todos sus trabajos? A las 7.50. A las 7.50. Ay, fíjate, uy, se le desenchubó, ¿verdad? El chip, quién sabe dónde lo dejó. Oye, ¿terminaste todos los trabajos de la escuela? Sí. ¿Sí? O sea que estás de vacaciones. Ah, eso mismo. ¿Sí? ¿Desde que salieron o no? ¿Tenían muchas tareas? Sí. ¿Tenían muchas tareas? Ah. ¿Y cómo les fue? Bien. Aunque mi hermana se trató, pero al final lo hizo el último día, el último momento, pero alcanzó. Ah, bajo presión. Ah, y así era su papá. Todo bajo presión. Hasta el último. ¿Ya están muchos conectados? ¿Cómo se llama el tema, Regina? ¿Ya te lo aprendiste? Ajá. ¿Cómo? Diles a las personas cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ay, voy a creer. No, ahora sí que estás dormida. ¿Dónde haces el chip? Deja ponerte el chip. Nada más llegué y me dijeron que íbamos a hacer un programa. Ay, sí. ¿Acabamos de despertar o qué? No, no me acaban de avisar. Así que, pues yo me dije que sí. Y bueno, aquí tenemos unos camarógrafos. Diles, ¿quién está de camarógrafo? Rafael. ¿El director principal quién es? Rafael Arceo. ¿Quién es? Rafael Arceo. ¿Quién es ese? Mi papá. ¿Y quién es? ¿Y el secundario, Rafael Arceo? Mi micrófono. Se cayó. ¿Sí? Bueno. El que... ¿Cómo que no? Yo veo que unas personas muy fácil hacen sus videos así en vivo y a mí me siento... Pero en realidad es un... ¿Es un qué? En realidad es complicado que salga bien, ¿verdad? Ajá. Bueno, tu papá que le gusta hacer todo bien, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Ya estamos? ¿Ya empezamos? ¿Ya están conectados? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues miren, este tema de la ansiedad, siempre, siempre, este, el momento que hable de este tema siempre es interesante porque es algo que todos los humanos tenemos. La ansiedad en sí, ¿verdad? La ansiedad en sí no es mala. Lo que afecta es no utilizar esa energía y nada más están dándole vueltas y vueltas y vueltas al pensamiento. ¿Saben qué? Yo a este le puse el pensamiento de helicóptero porque está vueltas y vueltas y vueltas y como que no encuentra dónde aterrizarlo. Entonces, en estos días, con tantas preocupaciones, oye, ¿de qué está preocupada la gente en estos días? Pues, del trabajo, o que sí, va a haber comida, pues de muchas cosas. ¿Pero por qué estamos encerrados? Ah, por el coronavirus. Ah, ¿verdad? Entonces, si de por sí siempre tienen preocupaciones, ahora desde que estamos encerrados, pues estamos mucho más. Y vaya que hay personas que están todo el tiempo viendo malas noticias. Bueno, no es que sean malas, son reales. Algunas son reales, otras no tanto. Pero las noticias reales, la verdad es que les dan, les crean más ansiedad. ¿De qué crees que se preocupa más la gente? O hay veces en que en grupos de WhatsApp se mandan noticias falsas y eso les provoca como más ansiedad y preocupación. ¿A ti no te gusta verlas? ¿A ti qué es lo que te da miedo de todo lo que has oído? Pues, no sé, me preocupa mi papá porque anda diario estresado. ¿Tu papá tiene mucha ansiedad diaria? Sí. Es el que más le ha afectado. Oye, ¿y te preocuparía que se enfermaran del virus? Pues, no. ¿Eso no? No. ¿Pero qué te preocupa? ¿Que no tenga trabajo? Sí. ¿Y de la gente? ¿Tienes ningún amiguito que esté enfermo? No. ¿No? ¿Todavía no comparten que nadie está enfermo? No. Fíjense que hoy fui rápido a hacer unas compras a un mercado que es chiquito, que está muy cerca de mi casa. Y pues ya todos estaban empacando porque ya fui muy tarde. Ya estaban empacando para irse. Pero la verdad, al verlos, casi casi me paré a verlos. Estaban en una mesa ya que habían recogido y habían puesto sus cosas en las camionetas. Ah, agarraron su cerveza, como dicen, su chela, platicando tan contentos. Que yo dije, ay, ojalá y los vinieran a ver los que están ansiosos, ¿no? Con aquella tranquilidad del trabajo terminado, dijeron, ¿ya terminamos? Se estaban tomando su cerveza todos ahí como si estuvieran en fiesta. Y el otro día, en Facebook me enteré de alguien que estaba muy enojado porque sus vecinos habían llegado de visita a sus familiares. Dice, ¿por qué? Pues cada quien en su casa, digo, ¿qué tiene de malo? Yo no le veo eso. Creo que están exagerando, ¿no? Si nadie en la familia está enfermo, ¿por qué tienen que estar solos y recluidos, encerrados? Creo que deben compartir, como les digo, estos señores en el mercado. Pues, ¿por qué no se enferman? ¿Por qué no le tienen miedo al virus? Pues, no, no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque están contentos, están tranquilos. La gente ansiosa es presa fácil de enfermarse, no nomás del virus, de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico va a estar afectado porque está ocupado en otras cosas, en resolver otras cosas, sus miedos. El miedo, ese miedo irreal gasta mucha energía. Porque, miren, el miedo ese de pronto, este, que los quieren asaltar o que les quisieron robar o que iban a chocar, pues ese miedo que no es esperado, en muchas ocasiones, pues se desgasta gritando, corriendo, peleando, lo que sea, o haciendo. ¿Llorando? Llorando, sí. Las mujeres lo hacemos muy bien, ¿verdad? Y los hombres, pues les han enseñado que no, que no se vale. Entonces, ese miedo, que es esa energía que se utiliza, pues no causa efecto. El problema es esa otra energía, ese miedo irreal, donde la mente está dándole vueltas y vueltas y vueltas, que la mente viene siendo la loquita de la casa. Entonces, ese es el que sí les va a causar problemas. Y cuando ya están ustedes tan saturados, cualquier situación puede ser un disparador. Y ahorita hay muchas situaciones preocupantes. Miren, por ejemplo, se están lavando tanto, tanto las manos, que yo ya les he visto algunas, que los traen, bueno, con heridas abiertas. Y aún así se siguen poniendo alcohol y todo lo que les digan, bueno, que cloro y demás. O sea, eso es muy dañino. No exageren, no exageren. ¿Por qué? Porque va a salir peor el remedio que la enfermedad. La tranquilidad, como les digo, estar contentos, platicar, que se reúnan en familia y que platiquen. Está bien que platiquen de ese tema, pero no siempre y no todo el día platiquen. Platiquen y platiquen de cosas agradables. Miren, si están en pareja, también hay muchos que ya están, se están peleando mucho, ¿tú crees? En casa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha notado tu papá más estresado todos los días? ¿Sí? ¿Está encerrado? No, bueno, a veces sí sale, ¿verdad? Hacer sus cosas. Entonces, si no, bueno, esas parejas que están solos o que están con hijos, cambien sus rutinas y hagan, como dicen, Acapulco en la azotea, ¿no? En estos días de Semana Santa que no pudieron ir a la playa o que sus planes se truncaron, pues, organicen un Acapulco en casa. ¿Cómo le harían? Pues, si tienen jardincito, ¿qué hacen? Con la manguera. Ándale, ¿verdad? Bañarse entre todos con la manguera, hacer unos globos, aunque... De agua. De agua, ¿y qué? ¿Cómo les? Aventárselos, ¿verdad? ¿Sí? Y luego ya se toman su baño, ¿no? Eso sí es agradable, aunque dicen que no es tan conveniente utilizar globos, ¿verdad? Pero, bueno, eso sería una buena idea. La otra es que si tienen un parquecito, digo, un jardincito en su casa, pues, que pongan una toalla, un tapete y que se acuesten o... Para hacer yoga. Pues, podría ser. Sí, ahora hay tantas clases de yoga por internet. O poner el tapetito y, bueno, comer como si fuera un picnic en el suelo. Ahora, ¿qué creen? Que Regina es re buena ya para hacer de comer. ¿Cómo te quedó la sopa? Bien. ¿Sí? ¿Rica? Sí. ¿De verdad? ¿Sí les gustó? Sí. ¿Sí les gustó, Rafita? Sí te gustó, Rafita. A ver, está diciendo que está muy rica. ¿Sopa de qué hiciste? De miso. Ah, mira. Pues, si quieren saber la receta, luego que te la pregunten, ¿verdad? Sí. También aquí la doctora Rosa Chávez me la pasó ella. Pero tú ya la sabes hacer, ¿no? Ya la has hecho otras veces. ¿Sí? Entonces, ¿quién podría hacer de comer en la casa para que no sea la misma mamá que haga todos los días? Los demás que intercambien roles. ¿Sí? ¿Cómo es eso de intercambiar roles? Pues de que, no sé, en vez de que yo haga de comer, que Rafita haga de comer y así que alguien más lave los platos y así. No que siempre alguien haga lo que siempre hace. Ajá. ¿Que se intercambien las tareas? Ajá. ¿Sí? ¿Tú sí lo has hecho? ¿Tu hermano coopera? A veces. Ah, ¿no siempre? ¿No? Ajá. Órale, ya te están ventaneando, Rafita, ¿eh? ¿Qué es lo que le toca hacer o qué hace a veces? Lava los platos y los baños. Ajá. Bueno, a veces. ¿Sí? A veces. Entonces, que le den un día de descanso a la mamá, ¿no? ¿Sí? ¿Y que se repartan qué? Las tareas. Las, entre todos, ¿verdad? Sí. Los quehaceres. Ajá. Oye, otra preocupación, aparte de enfermarse, ¿cuál es? El trabajo. En estos días, sí. ¿Qué va a pasar con el trabajo? No hay mucha gente que ahorita consiga trabajo porque todo está cerrado o algo así. ¿O por qué? Porque ya se cerraron los negocios. Ya se cerraron los negocios. Algunos los obligaron a cerrar. Ajá. ¿Y otros ya no tienen dinero para sobrevivir? Y otros. O tienen que salir a fuerzas los días porque tienen que vender porque si no, pues no ganan y con eso comen y, pues, compran sus cosas. Oye, ¿y qué puede hacer la gente para quitarse la ansiedad, Regina? ¿Qué se te ocurre? Me tendrán a bañar. Bueno, ajá. ¿Cuando alguien está, cómo? Muy estresado. Ajá. ¿Qué puede hacer? No sé. Pues un baño, ¿no? Un baño. ¿Con agua, cómo? Caliente. Calientita o fría. Sí. Depende de cómo te guste. Pero estar así como muy estresado, muy estresado, ¿qué sería mejor? ¿Y qué sería? Agua fría. ¿Agua fría? Sí, que le caiga donde. ¿En casa? Sí, desde aquí, ¿no? ¿Y qué puede hacer? Pues un ritual, ¿no? Ya les he dicho otras veces. Un ritual donde... Se relajen. Sí, pero como que sus pensamientos hacen que salgan del cuerpo y los mandan... Ponen musiquitas. Al drenaje. Unas velitas. Ah, bueno. Y de esas que huelen bonitas, ¿cómo se llaman? Ajá, ¿con aroma? Ajá. ¿Sí? Ah, no, bueno, pero si tienen una tina, ¿verdad? No, también en la regadera se puede. Ah, bueno. Nada más ponen música y... Y también... ¿Y de la... ¿Cómo se llama esa cosa que huele? ¿Un incienso? Ajá, un incienso. Un incienso. ¿Y música también? Ah, mira, ya les diste buenas... Muy buenas ideas, ¿no? Pero sí, bueno, dijimos que esa era un baño. ¿Qué más pueden hacer, Regina? Cuando tú estás... O alguien de tu casa, ¿qué hacen? Se ponen a cosechar el genio. ¿Y cómo le hacen? No sé. ¿Eh? Se ponen en el sillón a enojarse. ¿Ah, sí? No hacen nada. ¿Sí? Y ahí se lo sacan entre todos. Ajá. Bueno, ¿otra idea qué es? Este... ¿Golpear qué? Golpear cosas. Ajá. ¿Por ejemplo? No sé, una almohada. Una almohada. La cama. Si ya eres muy agresivo, puedes golpear la pared, pero... Le vas a lastimar las manos, ¿verdad? Ajá. O puedes caminar, si puedes salir a caminar descalzo, en el pasto. Muy buena idea. ¿Qué más? O con tus mascotas puedes sacar la tensión y el estrés. A mi papá eso le funciona muy bien. ¿Cuál? A abrazar a tus mascotas. Ajá, mira. ¿Y salir con ellas? Sí, a pasear. O las bañas. ¿Ya nos llegaron algunas preguntas? Ahorita. Bueno, otra idea para bajar el estrés o la ansiedad es... Mira, la... ¿Ya tienes alguna pregunta? Estoy viendo que sí. Como dijo Regina, ¿no? Caminar sin zapatos. Si no tienen en su casa un jardincito, pues seguramente que por ahí, por su casa, ha de haber alguna casa que tenga jardín al frente o un parquecito. Entonces, salgan. No tengan miedo de salir. Bueno, hay personas que de verdad no quieren asomar la nariz más allá de la puerta de su casa. No les pasa nada. El virus no anda volando como mosca. ¿Verdad que no? Y también dicen que sería buen momento para reacomodar la casa, la despensa, el clóset y no estar con la mentalidad de que la cuarentena durará de muchos días. Sí, ¿verdad? Si están con ansiedad y sin hacer nada, no, pues se van a poner muy mal, ¿verdad? Bueno, también, eso de limpiar, también yo conozco el otro extremo. El otro extremo de esa gente ordenadísima. ¿Tú conoces a alguien también, verdad? No, recuerda, recuerda. No me acuerdo de alguien muy ordenado. No, bueno, pues sí, yo conozco muchísimos que luego terminan y la casa está como si fuera un hospital de limpia y todavía aún así. Ah, sí, ya me acuerdo de quién. ¿Quién creen? Que todavía creen que no. Y la noche están pensando dormidos que les faltó limpiar en otro lugar. Sí, limpian todo con cloro y andan siempre limpiando todo. Ajá, ¿verdad? Exageradísimo y nunca están satisfechos de que las cosas están bien hechas. Se pierden muchísimo tiempo. Esas son conductas compulsivas. Entonces, las conductas compulsivas, cuidado, miren, así como lavarse las manos, las personas que tienen ese problema, que lo han tenido, que lo han visto en la familia con alguna amistad, saben que es complicadísimo que alguien deje de lavarse las manos, ¿sí? Es una compulsión muy, muy difícil de resolver. Miren, esa. Luego, la limpieza. ¡Híjole! No, esa de verdad es que, sí, son trastornos obsesivos compulsivos que es muy complicado tratar cuando se atienden porque regularmente no se quieren atender porque creen que están bien. Bueno, otra conducta compulsiva, pues es el juego, estar jugando. Yo estaba pensando el otro día, ¿cómo le están haciendo los casinos? Me imagino que se fueron a internet, ¿no? ¿Se irían a internet? Sí, y las personas que no tienen, ¿cómo le harán ahorita, eh? Esas que no pueden ir porque se la pasan ahí gastando en el casino. Juegan cartas en internet seguramente, ¿verdad? Y en apuestas. También esa es de las, de las, este, adicciones más difíciles de resolver. El juego que se llama, este, ludopatía. ¿Tienes otra pregunta? Sí, aquí nos preguntan, ¿qué hacer en caso de un ataque de ansiedad? Sí, bueno, miren, hay, este, ansiedad que la persona sabe que está muy ansiosa, por ejemplo, no está quieta, no encuentra su lugar, luego viene el ataque de ansiedad, que ese ya es, cuando, por ejemplo, salen de su casa y se acuerdan que a lo mejor dejaron la puerta abierta o que dejaron la estufa sin apagar, o bueno. Eso ya es cuando están fuera de su casa, ese es un ataque de ansiedad, pero luego viene el ataque de pánico, el panic attack, este, que es algo, ahora sí, muy complicado. Miren, en los varones, cuando les dan los ataques de ansiedad, corren al hospital porque creen que les va a dar un infarto. Porque regularmente los hombres se conocen menos que nosotras las mujeres, porque como nosotras nos desahogamos llorando y los hombres, ¿no? Los hombres se guardan todo, entonces cuando les viene un ataque de ansiedad, corren al hospital y luego cuando, pues, encuentran por ahí alguien que les saca el dinero, pues los internan y los ponen ahí en el hospital y les sacan un buen de dinerito. ¿Y cómo le hacemos para que se calmen? Y cuando, cuando no, este, pues, cuando los, los, este, doctores o los que los reciben son muy éticos, ya me ha tocado que le dice, oiga, usted lo que necesita es ir al psiquiatra o al psicólogo. Ah, y me han preguntado, ¿tú sabes, Regina, cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? ¿No? ¿No puedes decir? Porque mucha gente me pregunta eso, ¿no? Miren, el psiquiatra estudió medicina. Después de medicina hizo la especialidad en psiquiatría. Que no sé, son dos o tres años, no me acuerdo cuántos son. Pero ellos pueden dar medicamentos. O pueden internar. El psicólogo estudió psicología después de terminar, y bueno, hacemos servicio las mismas horas, eso sí, el servicio social. Pero después de estudiar psicología podemos hacer especialidades. Entonces, de ahí hay muchas especialidades. Mira, hace unos días me preguntaban cuál era la de logoterapia. O sea, hay muchas especialidades en psicología. Y últimamente hay más, porque antes pues casi todos eran para el psicoanálisis. Pero una es el psicoanálisis, otra es la terapia cognitivo-conductual, que es la que se utiliza para estos trastornos obsesivos, compulsivos de los que les estaba hablando. Luego la terapia familiar sistémica, que pues a mí me gusta mucho utilizarla en mi consulta. Y luego, pues ahí, terapia de pareja con diferentes corrientes, yunguiana o psicoanálisis. Y bueno, ahorita les digo la otra. Pero me preguntaban qué era la logoterapia. Y la logoterapia queda, en este momento, muy interesante explicarla. Algunos ya han de saber, hubo un médico psiquiatra que se llamaba Víctor Frank, por allá en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y que seguramente ya saben que los llevaban a campos de concentración, y en los campos de concentración, pues muchos los metían a la cámara de gases. ¿Tú sabes esa historia? ¿Sí? Todavía no te lo dicen en la escuela, ¿verdad? Pero sí, también. ¿Ya la viste? Sí. Y entonces, ¿a quién perseguían en ese tiempo? A los judíos. Ah, entonces sí sabes. Y este médico vio cómo se llevaron a sus hijos, a su esposa, a la cámara de gases. Y entonces, bueno, después de pasar ese duelo, estaba en compañía de sus otros compañeros, en las celdas donde los tenían. Y se empezó a dar cuenta cómo sufrían los otros, que ya se querían morir y que ya no querían comer. Y empezó a darse cuenta que ayudando a los demás, o escuchando a los demás, él podía estar bien. Entonces pensó y dejó de pensar en él por ayudar a los demás. ¿Sí? Y les dijo, mira, hay algo que solamente a ti te pertenece. Porque cuando llegaban a los campos de concentración, pues te quitaban todo. Te ponían ahí sus uniformes y todas tus alhajas y todo lo que tenías, pues desaparecían. ¿Sí? Entonces depende de lo que hicieras. Por ejemplo, pues tenías orquesta. ¿Viste que tenían orquesta? Los que tocaban música. ¿Sí? Ah, no, porque los guardias se la pasaban muy bien. Y los ponían a tocar, eran cultos. De hecho, todavía les han entregado obras de arte a las personas. Después de investigar de quién eran, las pueden reclamar. Todavía hace poco me enteré que podían reclamar obras de arte o alhajas. Por ahí están, las tienen en bodegas. Bueno, el caso que él, este médico que se llama Víctor Frank, cuando él fue de los que rescataron y salió a vivo, se fue a vivir a Estados Unidos, se asociaron otros con él y entonces formaron lo que se llama logoterapia. Que quiere decir logo, quiere decir estudio, tratado y terapia, pues es ayudar, ¿no? Y en estos momentos queda muy bien la logoterapia para todos aquellos que no le encuentran el sentido a su vida. Que ya no van a tener trabajo, que no saben en qué van a trabajar, que no saben cómo le van a hacer para pagar sus deudas, la renta. Y no se desesperen, no se desesperen. No dejen de decir, de enojarse, de gritar o lo que ustedes quieran para desahogarse. Y después, lo que hizo este psiquiatra, un libro de los más conocidos, porque en realidad es complicadita la logoterapia porque se trabaja en base a lo que se llaman paradojas. Y no todo el mundo sabe hacer una paradoja, pero el libro de los más famosos y seguramente por ahí ha de estar, no sé si sea gratuito, pero si no, por ahí lo pueden encontrar. El hombre en busca de sentido, así se llama. Entonces, él dijo, ¿no nos estamos escuchando? Busquen por ahí el libro y le van a encontrar sentido a esto, no se dejen vencer. ¿Me quieres hacer otra pregunta? Sí, y Juan pregunta, ¿por qué salgo a la calle por trabajo y comienza a dolerme la garganta? Siento que me da gripa y me pongo muy nervioso. De regreso a mi casa ya me empiezo a sentir bien. Bueno, ¿qué le estará pasando? ¿Sale al trabajo? ¿A dónde sale? ¿Verdad? Había que preguntarse eso. Porque, pues, ahorita yo no creo que le irrite tanto el smog como en otras ocasiones, porque como nadie está saliendo a la calle, pero si le pasa regularmente y no tiene que ver nada con esta contingencia, quiere decir que puede tener una alergia. Algo le provoca la alergia, ¿sí? Puede ser el polen, puede ser el humo de los carros, el lugar donde trabaja y si es por ansiedad, pero porque dice que cuando llega a su casa se tranquiliza. Entonces, ¿a dónde va? Si va, si tiene que salir a comprar o algo, ¿verdad? Entonces es ansiedad. ¿Qué pueden hacer con la ansiedad? Miren, lo principal es la respiración, ¿sí? La respiración es importantísima. Y para todo eso hay muchos ejercicios que los pueden ustedes buscar en YouTube, hay muchísimos ejercicios para tranquilizarse. Pero bueno, uno de esos es respirar profundo. Ve, Regina, respira profundo. Ahora, no, no exhales todavía, todavía no te da la orden de que exhales, no tan rápido. ¿Ustedes observan a una persona ansiosa? ¿Cómo respira, Regina? ¿Tú has visto alguna persona que anda con ansiedad? Muy rápido. Muy rápido, sí. Sí, está acelerado y no piensa bien. Esos que van a tener un examen, están tan, tan, una respiración tan cortita que no tienen ni las ideas, se les borra todo. No, pues hay que respirar profundo. A ver, otra vez, Regina, respira profundo. Ahora, sin exhalar, vas a pegar tu lengua al paladar. Pega tu lengua al paladar. Dale masaje. Ahora baja tu lengua, exhala por la boca, mándale a los hombros. Segunda exhalación, al pecho. Suelten. Y la tercera hasta el ombligo. Y otra vez, vamos a hacerlo. Otra vez. Aire. No exhalen. La lengua al paladar. Denle masaje. Ahora, exhalan por la boca y lo van a mandar a dónde? A los hombros. Suelten. Otra aquí, al pecho. Y la última hasta el ombligo. Les explico para qué sirve. Bueno, mira, cuando ustedes pegan la lengua al paladar, van a mandar un mensaje a esa área del cerebro que se llama hipotálamo. Y va a mandar el mensaje y va a aventar una endorfina. Las endorfinas son la morfina natural que todos tenemos y que nos hacen relajar. Miren, las endorfinas también se provocan para contrarrestar el dolor. Cuando alguien se da un golpe, se provocan endorfinas para mitigar el dolor. De hecho, esas personas que se cortan, esas jovencitas que les da por cortarse, están adictas a su propia morfina. Y por eso lo siguen haciendo y no pueden parar, porque ya luego el cerebro les está pidiendo, ¿no? Hazte daño, yo te mando la morfina. Esa es la morfina natural, que se trata de activarla. Sí, pero no, todo con medida, todo con control. Entonces, cuando ustedes pegan esa lengua al paladar, entonces mandan ese mensaje. Por eso, cuando los niños se chupan el dedo, es tan difícil que dejen de chuparlo. ¿Tienes otra pregunta? A esos niños, miren, me acuerdo que les hacen tantas cosas para que se dejen de chupar el dedo. Ay, bueno, yo cuando estaba niña me acuerdo que le pusieron yeso a una hija de unos amigos. Les ponen chile, les ponen, pues sí, les crean unos traumas. ¿Qué más? Alguien nos pregunta, dicen que comparten muchos memes y muchas noticias de cosas feas, de cantidad de muertos y de que todos nos vamos a contagiar. Y ellos se enojan porque les digo que no es cierto. ¿Qué les digo? Bueno, si es a sus hijos o a quién será. Pues en general, porque se comparten muchas cosas. Sí, hay muchísimas noticias falsas en WhatsApp, ¿no? Porque ahora todo el mundo utiliza el WhatsApp. Hay muchísimas noticias falsas. Y otras que son verdaderas, sí. Que en realidad hay cantidad de muertos. Y la verdad, digo, ¿para qué les sirven? Es que para saber cuántos hay. Pues sí, ya sabemos que somos muchísimos. Pero dicen, la ley del más fuerte, ¿verdad? Si están tranquilos, puede ser que su sistema inmunológico respire, digo, se defienda muy bien. Si no, vas a estar muy ocupado y entonces la mente, miren, la mente experimenta. Esa es la psicosis colectiva. Que empezamos a experimentar todos los síntomas. Y entonces puede que atraemos todas las enfermedades. La mayoría, la mayoría de los que se contagian tienen leve o moderado. Sí, toman medicamentos porque dicen, yo me quiero aliviar rápido. Entonces, ahí se complican. Complican el proceso natural. Y van a durar más tiempo. Se van a poner muy graves. No ingieran. No ingieran antibióticos. Controlen la fiebre con una toalla húmeda. Y si no, con un baño tibio. Métanse a bañar. Dejen que su cuerpo se defienda. La temperatura es una defensa natural. No se asusten. No se asusten tanto. Y estén con el termómetro todo el día. O esos que les da por estarse tomando la presión. Ay, bueno, yo he tenido pacientes que todo el rato están tomándosela. Obviamente que van a tenerla alta. ¿Por qué? Porque están muy ansiosos. Sí, compran su aparato y dicen, ya la tengo. Me hablan. Ya la tengo tanto. Ya tengo tanto. Y ya hiciste los ejercicios que te dejé. Ay, no, se me olvidan. Se me olvidan. Cuando alguien está muy ansioso, olvídese. No va a hacer nada ni va a escuchar nada. O algo, algo también que baja mucho la ansiedad es, o toman un hielo. Miren, cuando alguien está en ataque de pánico o tiene un ataque de ansiedad, ustedes tomen un hielo y se lo ponen aquí. Sí, sí, aquí. Sí, inmediatamente se va a derretir y la persona va a entrar a calmarse. Sí, o lo pueden poner aquí arriba. Sí, o se lavan las manos. Si ustedes son los que están muy ansiosos, lávense las manos hasta el codo. Con lo más frío que tengan el agua. O si toman un hielo, empiécenlo a pasar aquí. En cuanto lo pasan por sus brazos, se va a derretir. Y eso inmediatamente los va a calmar. ¿Y si Regina tiene coronavirus y ya te embarró el celular de mocos? Ay, Regina, que si tienes coronavirus. Eso pasó el día que tuvo un resfriado y dejó de ir dos días a la escuela, ¿verdad? Y que la van viendo que se estaba sonando y inmediatamente le abran a su papá. Venga por su hija. Sí, bueno, ahora estamos súper obsesivos, súper exagerados. Yo no tengo miedo que Regina vaya a tener coronavirus porque no tienen ningún síntoma. ¿Verdad que no? Ay, saludos a la tía Trini y a Pati Flores que nos están viendo. Ah, mucho gusto. Ay, pues la tía Trini tiene muchos productos también para el sistema inmunológico como la miel. Oye, y dijo, no han ido, ¿eh? Dijo que vayan a visitarla a su fábrica. A ver cuándo van y toman un video de las abejitas, ¿sí? Bueno, no tiene ahí las abejitas, ¿no? De cómo hacen todos los productos que tiene la tía, ¿no? El propóleo, los dulcecitos, las paletas y todos sus productos. Los champús. Él también. ¿También hace champú? Creo. ¿Sí? ¿No he visto yo? Marcela, sí, ¿verdad? ¿Sí? Y la nena también, la nena, mi amiga, también hace champú. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta hay? Las tiendas de la tía Trini hay aquí en Guadalajara dos, pero la encuentran en internet y sus productos se los pueden mandar a donde sea porque ya están ahí por en una de esas que les envían los productos a su casa. Entonces, estábamos con técnicas para calmar o bajar la ansiedad. Una que no dijimos bien fue golpear algo, ¿verdad? ¿Sí? O gritar. Miren, o toman una pelota. Una pelota, una pelota de lo que sea de fútbol, de basquetbol y pueden golpearla y ahí sacan en el momento algo. ¿Qué hay detrás de la ansiedad? Hay frustración. Frustración por algo. ¿Sí? Por perder el trabajo, aparte de los miedos de enfermarse, ahorita creo que les está preocupando muchísimo, muchísimo el que estos días o cuando regresen ya no van a tener trabajo y qué van a hacer. O que ya no tienen su negocio, su restaurante, su senaduría, su fábrica, ya no la tienen. ¿Te imaginas? Eso es una preocupación grande, ¿verdad? ¿Te imaginas que tu papá no tenga para pagar la colegiatura? La comida del perro viejo. Ah, sí. Esa es comida para él, no para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Y también para nosotras. A ver, piensen que las crisis, dicen los chinos, que son momentos de oportunidad. Obviamente hay que ser bien realistas, ¿sí? Los chinos, exceptuando desde unos años para acá, que ya se hicieron materialistas como nosotros los occidentales, pero antes ellos no tenían tantos apegos, ni eran tan materialistas, ni tan consumistas. De hecho, hay muchos que no son consumistas, son muy trabajadores y no les importa mucho tener objetos. Entonces, por eso yo os decía, ¿no? Es un momento de oportunidad la crisis. Puede ser un momento de oportunidad, puede ser un momento en que se queden con mucha ansiedad y que empiecen a tener enfermedades o trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, eh... Una pregunta. Ajá. Este, que sí es cierto que hay cosas para prevenir el coronavirus, porque hay algunos que dicen que no hay nada que sirva. Ajá. Ah, y luego dicen, es que no hay medicinas para el coronavirus. ¿Saben por qué dicen eso? Porque la medicina alópata tiene medicamentos para ciertas enfermedades. Y luego hace otra cosa que hacemos diferente los homeópatas. ¿Cuál es? Entonces, siempre que va un paciente tiene que salir con un diagnóstico, siempre. En homeopatía no importa eso. No importa hacer, este... Sí hacer, revisar los síntomas, pero no va a salir el paciente con que tienes coronavirus o que tienes, este... Un ataque de ansiedad o que, por ejemplo, una diarrea, este, que el niño... Le decían el rotavirus, o sea, el rotavirus, ¿no? Que el niño tiene este rotavirus. En homeopatía importan mucho los síntomas. Entonces, en... Fíjense bien, en la medicina alopática, hasta las neumonías tienen clasificadas. Por eso dicen que ahorita es una neumonía atípica. Quiere decir que los síntomas que tiene esta neumonía no se parecen a las neumonías que ya tenían reconocidas. Que la temperatura sube a tantos grados, la manera de respirar, el ruido, por ejemplo, en los que tienen asma. Este, que tienen un ruidito a la hora de respirar, ¿sí? Que se les quitó el apetito, que la temperatura les sube a tantos grados. Todo eso ya lo tienen bien estudiado científicamente. Por eso dicen ahora, es que no hay medicamento. Pues de los que ya están hechos, obviamente. En homeopatía no importa o no hay un medicamento especial para las enfermedades, pero sí hay para la persona. Entonces, si la persona que se siente mal empieza con que le duele muchísimo la cabeza o que tiene temperatura, vamos a tratar ese estado agudo en el momento. cómo él se siente, que puede ser que no se siente igual al otro, ¿sí? Y entonces, sí, hace unos días estuvo circulando ahí dos medicamentos como si fuera general para todos. Y bueno, hasta se los terminaron en las farmacias homeopáticas y hasta en los laboratorios donde los fabrican. Se los terminaron porque ahorita les dicen que beban orines y se los beben, que también es otra terapia que usan en Cuba. O sea, lo que les digan ahorita, ¿por qué? Porque quieren magia. Entiendan que tenemos algo bien valioso que se llama sistema inmunológico. ¿Qué tienen que hacer con él? Pues no estar tan estresados. Y yo estuve circulando por ahí ciertos alimentos que ayudan al sistema inmunológico. Por ejemplo, pues todas las frutas que tienen vitamina C. ¿Tú sabes cuáles frutas tienen vitamina C? La naranja. Ajá, ¿qué más? Y taronja. ¿Qué más? Y limón. Limón. La guayaba, el kiwi. Pues muchas, la mayoría de las frutas pues tienen todas las vitaminas, ¿no? A los diabéticos les quitan algunas frutas. También hay que tener cuidado con eso. Las personas que tienen diabetes regularmente sí tienen más bajas sus defensas. Entonces con ellos sí tienen que ser más cuidadosos, sobre todo si ya tienen mayor de 60 años. Por ahí busquen, el título es que tu medicina sea tu alimento. Ese fue el que yo estuve buscando, que les podría servir para reforzar su sistema inmunológico. Y ahí viene, pues la mayoría son frutas. Y los que ya han tenido problemas o para evitar tener problemas en sus, perdón, recuperarse más de bronquitis o de una neumonía, hay que tomar vitamina C extra. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, pues compren en la farmacia de ese efervescente, pero tómensela en la mañana, nunca se la tomen en la tarde o en la noche. Siempre por la, la naranja o los cítricos, no importa que se los tomen en la noche. Pero es mejor la naranja que no sea en jugo, tómensela en gajos. Para que la aprovechen con todo y la fibra, porque cuando la cuelan, pues ahí se queda toda la fibra. Sí, el chiste es ese que se ingieran toda la fibra. Fíjense que yo tengo problemas en mi intestino desde que estaba niña, desde que me acuerdo. Y ya, después, hace unos años que me puse, pues tuve una crisis que no me componía y resulta que tengo divertículos. Y antes, que todavía hay algunos que no se han actualizado, creían que los que tenemos divertículos teníamos que comer todo coladito. Y ninguna semilla, porque los divertículos son como unas bombitas y que se mete ahí el, pues el alimento y que no sale, ¿verdad? Ahí se queda acumulado. Entonces puede hacer una diverticulitis que muchas personas que no se cuidan, entonces si tienen una infección fuerte les tienen que cortar un pedazo grande de intestino. Entonces yo investigué tanto sobre eso, que eso era puras mentiras. De que no podían comer el jitomate porque tenía semillas, que ni mucha fibra, todo era colado. Y pues ahí está el error, porque sí, al contrario, necesitamos fibra para que barra todo lo que se queda, porque sí, a veces el intestino está muy perezosito. Y sí pueden comer todas las semillas, los cereales, luego otros les quitan hasta las nueces. Entonces es una buena alimentación. Y cuando no saben qué comer y tienen algún problema, pues vayan con un nutriólogo para que les diga qué comer. A ver, a ver, ahora Rafita, ¿tú vas a leer las preguntas? Sí. No, bueno. Sí, pues luego se... Pobre perro, ¿eh? ¿Ya le quitaron todo su esencia? Nació sin esencia. Ah, bueno. ¿Siempre ha sido así? Sí. A ver, ¿qué otra pregunta tienes? Ahorita no nos han mandado ninguna. Ah. ¿Sí? Este, y a los que tienen mucho sueño, ¿qué les recomiendas hacer? ¿Como vos? Sí. Pues que a ti está haciendo falta adrenalina, ¿verdad? Para andar así, ¿verdad? Huele. Todo el tiempo andas flojo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? ¿Qué hizo tu papá? Ya preocupado de verte dormido. Voy a sacarme un estudio de sangre. ¿Y qué pasó? No se entendió. ¿No se entendió otra vez? Voy a sacarme un estudio de sangre. Ah. Hasta ya la flojera es una enfermedad. ¿Y qué dijo? Y que dijiste tú, yo estoy flojo, ¿no? Es por flojera. Pues sí. Ah, pero ¿qué dijo tu papá? A lo mejor tiene el coronavirus, ¿no? Llegaste a pensar. Sí, sí dijo. Dijo, es que hay que muchas personas que tienen coronavirus. Son las sintomáticas. Y que no tienen los síntomas del coronavirus, pero que sí lo tienen. Ajá. No tengo nada. Nada. Estoy bien, nada más. A sus argüentes. Pues, ¿qué te falta? Pues la escuela, ¿verdad? Regresar a la escuela. Y la adrenalina de la escuela, ¿sí? ¿Saben qué? Por eso muchas personas que se jubilan, que luego empiezan a tener enfermedades. Porque de pronto eran tan activos y ahora no hayan que hacer porque además no tienen hobbies. Nada más, este, sabían trabajar muy bien. Hablando de las personas que, bueno, dice, nos dicen que porque hay personas que no respetan en quedarse en casa y se van de vacaciones. ¿Ellos nos pueden contagiar? ¿Y por qué te van a contagiar? ¿Por qué a ti? Bueno, porque lo van a contagiar, ¿no? Pues que vas a besarlo, vas a estar cerquita. Lo vas a saludar de pellizco, nalgada. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se contagia el virus? Pues hablando, dando besos. Ajá, hablando con una persona que está enferma, ¿no? Ajá, de cerquita. Entonces, ¿por qué se van a contagiar si el virus así no está tan, tanto en el ambiente? Aunque ahora por asustarlos dicen que se queda no sé cuántos días. Y yo lo dudo. Yo lo doy más en el sol. ¿Cómo va a estar? ¿Qué no estar en el sol ayuda? Pues obviamente, ¿verdad? Se muere en el sol, ¿verdad? Pues sí. Sí. Entonces, ¿qué necesita el virus? Una célula. ¿Sí? Es para, de célula a célula. Pues es como se alimenta. A ver. Ahora dice. Nos dice Laura Susana que no hable de la narcolepsia. De la narcolepsia. De lo que tienes que te estás hermiendo. Ah. ¿Eh? Dile, no, la mía es flojera nomás, ¿no? Ah, es flojera. Y luego, ¿qué? Es que toma muy poca agua también, ¿verdad? No, sí tomo agua. Sí, eso dices. No, pero además, ¿sabes qué, Laura? Este, come muy mal. Este niño desde que nació sale muy barato. ¿No? ¿Verdad? Casi no le da hambre. ¿Eh? ¿Y qué crees? Tiene bien su, su, este, fórmula roja, la hemoglobina, la, los esteritrocitos, todo. ¿Eh? Ah, dice que hables de la narcolepsia. Otra vez. ¿Eh? Que hablo de la narcolepsia. Bueno, hay personas que, se refiere a que hay personas que realmente tienen, este, que todo el tiempo están dormidos. Como yo. Bueno, sí, había que ver la causa. Sí, porque, mira, este, las personas que tienen muy baja la presión, que luego no saben, hay, hay, este, síntomas muy importantes. Los médicos le dan importancia a la presión alta, a lo que le llaman hipertensión, pero la presión baja no le dan, no le dan tanta importancia. ¿Y cuál es uno, un síntoma? Despiertan como en la madrugada, así como con un leve dolorcito por aquí en los ojos. Y luego en la mañana, como que no ven muy bien, o como que les empiezan a llorar los ojos. Un leve dolorcito de cabeza. Y en el día, se va incrementando. Y tienen después un dolor fuerte de cabeza que les puede durar varios días. Y les puede dar como náusea, y se les quita el apetito. Y les da depresión. ¿Cuántas personas han ido conmigo que me dicen, es que yo tengo depresión? Cuando regulan su presión arterial, mejora su depresión. Hay que ver que si realmente es una depresión, por algún estado emocional, o porque no trabajan bien lo que se llaman sus neurotransmisores, que son químicos que tenemos en nuestro cuerpo, que son para el buen funcionamiento. Uno es para, así como el que más conoce la gente, se llama serotonina, que luego no tienen buenos niveles. Y entonces se sienten distraídos, de mal humor. Y eso es un mal funcionamiento. Que a las mujeres nos pasa mucho, unos días antes, durante o después de la menstruación. Entonces, volviendo a la narcolepsia, hay que ver qué químicos le hacen falta a esa persona. Por eso le da sueño en el día, o qué otra enfermedad tiene. Porque si no, pues, dejarlo así nada más, con el diagnóstico, es como el que se come las uñas, ¿verdad? O que se arranca el pelo. Pues no, de atrás de eso, de esos síntomas, hay un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué dónde es? Pues en el cerebro. Bueno, está constantemente produciendo ciertos químicos. Entonces hay algo, que luego hay estados que no salen en los análisis clínicos. Por más que los llevan a gastar, no hay todavía la fecha. No tenemos un estudio clínico que diga cuál, creo que ya hay algunos, pero no los tenemos. De que sean para saber si tienes depresión. Invitemos a los amigos que nos estén viendo a mandar preguntas, porque ya nos queda poco tiempo. Ajá, bueno. Y también me preguntan, bueno, vuelvo yo como homeopata a decirles, vayan, si tienen cualquier tipo de síntoma, miren, lo más importante en homeopatía son los síntomas mentales. Los síntomas mentales se van a transmitir a su cuerpo como síntomas físicos. Una colitis, este, no nada más es esta, o una gastritis no nada más está le dando los, estos medicamentos que toman a diario, ¿no? Ayer platicaba con un paciente que es ingeniero químico y dice, tomen un poquito de bicarbonato en lugar de estar tomando tanta, bueno, digo el nombre, ranitidina, homeoprasol y todos esos medicamentos. Porque miren, si toman mucho tiempo esos medicamentos, lo que va a suceder es que la que se llama la bomba de absorción de calcio no va a funcionar y después van a tener osteoporosis. O muchas ya tienen de tantos años que han estado tomando para no tener gastritis. Tenemos una pregunta, dice, nos dice alguien que no quiere dar su nombre, que su hermano se lava las manos todo el día, pero ya muchos días de bañarse, ¿eso está bien? Ay, muchos en la adolescencia hacen eso, ¿no? Que no se quieren bañar, pero tienen unas conductas, este, o sea, están pein y pein y pein y todo el tiempo. ¿Verdad? Sí, eso es muy como de la adolescencia. Si esto sigue permaneciendo, dices, oye, ya tiene veintisantos años, ay, ya, como que, que adolescente, pues como que no, ¿verdad? Ahora, este, hasta el presidente quiere a todos esos que le llaman inis, que todo el tiempo, o sea, le dejen pasar. Es que no tiene, no encuentra trabajo, eso no es cierto, que no encuentran trabajo, no quieren trabajar. Y ahora que les están dando su chequecito, yo conozco muchos que se hacen patos y buscan la manera de ni siquiera ir a una empresa para que les den el chequecito. ¿No? Entonces, siempre, ah, vuelvo. Bueno, vayan con su homeópata, que realmente ustedes sepan que es ético, que tiene estudios y que no nomás les va a dar uno para cada síntoma, ¿sí? Habemos, este, homeópatas que tenemos o somos de esas escuelas que se llaman unicistas, que regularmente damos un medicamento o dos. Pero no vamos a dar uno para cada síntoma, vamos a dar uno que es para la persona. Si ustedes necesitan, así porque ya están demasiado ansiosos, bueno, entonces, pues ya visitarán, este, el psiquiatra, este, porque la verdad es que ya no pueden controlar, este, su mente, sus preocupaciones. Y, ojalá que sí, nada más lo tomen por cierto tiempo, porque también luego tienen años tomando el mismo medicamento, que van y lo compran. Y luego, aunque sean con receta médica, consiguen, consiguen, este, comprarlo en lo que le llaman el mercado negro, por ahí se las venden sin, sin recetas. Entonces, contestando otra vez a su pregunta, en homeopatía, ¿hay medicamentos para prevenir? El mejor medicamento para prevenir es ver si tienes algún síntoma. ¿Cuáles serían? Que eres estreñido, primero preguntamos, ¿bebes agua? ¿Comes fibra? Lo que estaba diciendo con las frutas, hay gente que no come ninguna fruta. ¿Ah? Este, que, que padece de diarreas, que, que hay de fondo detrás de, de esa diarrea, que frecuentemente le duele la garganta o que le da bronquitis, o que tiene alergias. Hay que ver si no tiene reflujo. En los niños es muy común que tengan reflujo. Ay, ahora casi todos los bebés nacen con reflujo, ¿sí? Y les cambian y les cambian las leches. Bueno, pues una de esas es que duerman en el portabebé, así como que duerman casi sentaditos. Y que, eh, depende qué les den en la noche, porque hay personas que toman en la noche para cenar su vasote de leche y su pan. Y eso les va a producir muchísimo ácido, muchísimo, este, y se va a estar regresando y les va a inflamar sus, en, en, en respuesta a los, los bronquios se cierran. De tanto que está lastimando. Y muchas personas que hasta les da cáncer aquí, de tanto reflujo, de tanto que se les regresa el ácido. Ah, ¿del estómago? Del, el ácido, es que, oye, ¿alguna vez has visto cuál es el, el ácido sulfúrico que se le pone a los baños? ¿Que es bien fuerte? Ácido muriente. Pues es, es el, nosotros tenemos, este, el ácido muy fuerte, pero, pues es para, todo tiene una función, pero si está de más, entonces sí te va, puede causar hasta una úlcera. Tenemos una pregunta, nos pregunta Sandra Bernal. ¿Qué hay de cierto en tomar un vaso de agua tibia con una cucharada de vinagre de manzana para limpiar tu sistema? ¿Es recomendable? Todos los días, sí, sí, es recomendable. O, este, tibia su agua, le ponen el jugo de, de un limón, le pueden poner, este, un poquito de bicarbonato o una cucharadita de miel, como si fuera un suerito, y se lo toman en ayuda. Yo hago mi propio vinagre, ¿quieren que les dé la receta? ¿Les doy la receta? ¿De? ¿De mi vinagre? Sí, está bien rico. Sí, este, mi vinagre, miren, es como lo hacían antes, a la antigua. Antes no había, no vendían vinagre, sino que las personas hacían y luego tenían la madre del vinagre, que también la utilizaban para quemaduras, la madre del vinagre. ¿Por qué? Porque es muy fresca. Bueno, entonces, lavan, con un cepillito lavan la cáscara de una piña. Y luego, la pura cáscara la van a poner en un recipiente de vidrio o de, puede ser también de barro, o de cerámica, que sean como de dos o tres litros. Van a llenarlo de agua y ahí van a poner su cáscara. Luego, una manzana la parten así en cuatro, enterita, lavada, y la van a poner también ahí. Y le van a poner, este, piloncillo, que son esas, este, bolitas, triangulitos, depende del lugar, este, donde viven, o que son cuadritos, que es, este, el azúcar que todavía no está refinada. Van a ponerle tres, cuatro, y lo van a dejar como una semana, tapadito nada más con una telita de esas, como de, que le llaman de pañal. Entre ocho, diez días. Y van a ver que, que los, no se vayan a asustar, porque a veces vienen los, este, animalitos, no sabes cómo se llaman esos, que aparecen de pronto, que andan volando por ahí en las frutas. Tienen su, unos mosquitos. Unas mosquitas, pero quién sabe cómo se llaman, este, tu, tu prima Liz, o tu tía, ¿qué viene siendo? ¿Tu tía? Sí. Tu tía Liz, este, estuvo cuidando un tiempo, ¿te acuerdas? Esos, tienen su nombre, bueno. Este, ya los estaba cuidando, no podía dejarlos, ¿no? Siempre los estaba cuidando, estaba haciendo una investigación sobre eso. Entonces, le van a empezar a volar eso, no se asusten, y van a ver que todo arriba, como que se echa a perder, no importa. Ya que lo ven del color de la cerveza, para que vean, la cerveza es un fermento, es algo que se echó a perder. Y, de hecho, muchos hacen vinos con las cáscaras, hasta del plátano, por eso en las cárceles no los dejan, que se queden con las cáscaras de las frutas. Bueno, entonces, ya que está, lo ven del color de la cerveza, que ya pasaron esos días, lo van a colar, y lo van a guardar en un frasco de vidrio en el refrigerador. Entonces, ese vinagre lo pueden usar para ensaladas, porque no es tan fuerte. O, este, pues volviendo a la tía Trini, ella tiene, ya lo vende, el vinagre de manzana, y se los pueden mandar también a donde se lo pidan. Entonces, este, en su vaso de agua tibia, le ponen, pues, una cucharada, un chorro, yo le hago al tantiómetro, un chorrito de vinagre, y, este, me lo tomo en ayunas. Entonces, y ese vinagre también les puede servir para ponerse, este, mascarillas, o cuando se quemen, tengan una quemadura de esas leves, también se aplican en su mano. Tenemos otra pregunta, dice. Sí, este, la tía Trini incluso acaba de sacar un libro de vinagre, que yo creo que luego nos va a invitar a la presentación, ya que pasen estas fechas, ¿verdad? Sí, dice Marce Huerta, ¿qué hacer con la ansiedad en este periódico de contingencia? ¿Cómo tranquilizar la mente ante tanta información? ¿Quién crees que es esa niña que nos está hablando? Bueno, no es tan niña, es mi hija, vive en Tepa. ¿Dónde es Tepa? En Tepatitlán, en Los Altos. Es hija de una querida comadre amiga, que ya falleció hace unos años. Este, Marce, tú como psicóloga, ¿qué me preguntó de la ansiedad? Ah, sí, ¿de que cómo tranquilizar la mente ante tanta información de lo que está pasando ahorita? Sí, bueno, este, un, un, ¿te acuerdas? A ver, platícales el de la, el que lo trae. El de Rama Sasa, Sasa Marra. Otra vez despacito para que te oigan. Rama Sasa, y al revés. Sasa Marra. Este es un mantra, entonces se ponen ustedes tranquilos y están escuchando música mejor y van a empezar a hacer así, en posición así, otra vez, y lo pueden hacer rápido o despacito o al revés, muy bien, este otro, el del copiateo como los gorilas, ¿te acuerdas? ¿Lo haces? No. Le da la pena, ¿verdad? Bueno, ese es muy buen ejercicio, gritar, entonces golpean su pecho como si fueran gorila, los que se acuerdan de Tarzán, porque ya hace muchos años que muchos ya no conocen quién es Tarzán, Tarzán hacía los mismos ejercicios porque dicen que fue un niño que lo dejaron en la selva y que se crió con los gorilas, entonces aprendió lo que hacían los gorilas y entonces grita, y con eso se tranquilizan. Otra es bajar todas las preocupaciones de la mente y escribirlas, pero lo hacen a mano, porque nos hemos hecho tan flojos que todo quieren hacer en la computadora, no sirve, para este ejercicio no sirve, tiene que ser a mano, y cuando traen sentimiento con alguien, bueno, a mí no saben cómo me desahoga, ¿sí? Escribo, que me encanta escribir, porque la verdad cuando yo estaba niña, cómo hacíamos ejercicios, la gente que me conoce sabe que tengo bonita letra, a ver, muy, muy legible, ¿no? Hebreo. Y tu papá la tiene fea. Y tu tío, ¿verdad? Porque ya no los pueden hacer tantos ejercicios, a pesar de que son diseñadores, pero a mí sí yo me acuerdo, vueltas y vueltas y vueltas nos ponían a hacer y muchísimos ejercicios, o sea, aflojábamos mucho nuestra mano. Entonces, escriban, escriban, y dejen que salga el llanto, dejen que salga la tristeza, y ya luego lo pueden quemar, lo pueden enterrar, ustedes hagan el ritual que quieran. Si lo van a quemar, entonces tomen su hoja, sálganse afuera de su casa. Si no tienen, si viven en un departamento, pues vayan a un parquecito por ahí, se llevan sus hojas, la toman de la esquinita, le prenden de la otra, y esperan, la tienen en su mano hasta que ya la sueltan, suelten y luego como que se limpian su cuerpo y se abrazan. Yo estoy en paz, en mí hay paz. ¿Qué otra cosa pueden decir? El de también estaba ese. Cuando estén atorados pueden hacer este de, yo sí puedo, o algo así. Lo voy a lograr. Ah, sí, lo voy a lograr. A ver, otra vez las manos, diles cómo. Vuelta. Vuelta, se la agarran, vuelta, y ya, yo puedo. Sí. Hay otro ejercicio para la ansiedad, nomás luego con mucho cuidado porque luego les da por hacer compulsivos. Pues miren, hay unas liguitas de esas que son para el pelo, que vienen como con cubiertas de un hilito, de una telita. Entonces, la ponen en su mano para esas personas que empiezan a sentir que ya su mente se prende con cualquier cosa. Entonces, la ponen aquí y le dan unos caloncitos, ¿sí? Unos tres golpecitos y eso inmediatamente hace que el cerebro, así como que le ponen un freno. También ese ejercicio es muy bueno. Pero este que les acaban de enseñar, Rafa, es buenísimo. ¿Por qué? Porque va a conectar los dos, los dos hemisferios. El de izquierdo se pone bien matemático y debes tanto. Y luego de la tarjeta te van a cobrar muchísimo dinero. Y luego, este, y debes las colegiaturas. Y luego, este, tienes que pagar el agua. Y luego, el internet. Sí, imagínense ahorita encerrados, que no tuviéramos internet. ¿Cómo estaría la gente? ¿Cómo estaría? ¿Feliz? Explota. A lo mejor, ¿verdad? ¿Estaría feliz? Pues no sé, pero en estos tiempos todo el mundo está tan acostumbrado. ¿Qué? Explota. Hay personas que cuando tienen internet se ponen como locas, ¿verdad? No, cuando no tienen. Cuando no hay. ¿Eh? Cuando no hay. Ah, tú también eres. Yo pensé que nomás tú a mi hijo. No. ¿Tú también? Sí. Grita, no hay internet. Síguense, o sea, ya todo lo que hemos perdido por eso. ¿Y cuánto tiempo se pierden estar contestando y viendo mensajes? ¿Verdad? O estar jugando en el negocio. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Sí? Marce, este, gusto saludarte. Ya hace mucho que no nos vemos. A ver, ¿cuándo vienes por acá? Y si nos preguntan si estás dando consulta estos días o cómo, cómo le haces para dar consulta si no podemos salir. Ah, bueno, yo, yo, este, si están lejos, este, me pueden hablar por teléfono. Hacemos nuestra consulta telefónica. Este, si están aquí cerca, este, pues, venga, no pasa nada. Yo sí he recibido personas. Lo hacemos por cita. No van a estar esperando ahí. Y, bueno, si no quieren, no las saludo. Pero, pues, yo, pues, digo, yo estoy sana, yo no les voy a contagiar nada. La otra persona viene y, este, como me diga. Y yo hasta les pregunto cuando llegamos, ¿quieres que nos salude? Y una me dice, este, hace unos días, este, una, una, este, muy querida amiga que ya hace mucho que no le, que no la había visto. Ay, por cierto, este, mira, me trajo un ramo de flores. Por ahí lo dejé, Regina, tráelo para acá. Este, vino cargando con su ramo de flores y un montón de, de regalos. Entonces, me dijo, doctora, yo sí le voy a dar su abrazo. Pues, dámelo, nos dos nos dimos nuestro abrazo. Ya hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Miran, me trajo. Ponlo por aquí atrás. Aquí atrás, ponlo. Sí. Este, la verdad es que las flores, este, alegran. Miren, miren, y me platicó que, que cuando fue a comprar las flores, llegó un inspector y le dijo al señor, te dije que no abrieras, o cierras tu negocio, mañana te voy a poner un multonón. Y dice ella, ¿cómo cree, pobre señora, y vendiendo sus flores? Qué fácil se les hace, ¿verdad? Este, luego, ¿qué van a comer y todas las flores echadas a perder? Tenemos. Hace, hace unos días, ¿no viste un video que mandé, que me mandaron de Holanda? No. Que estaban tirando las flores, ¿por qué? Porque no hay venta. ¿Eh? Holanda es un gran productor de flores, no, no solo de tulipanes, de otras flores. No gastes en papel, compra flores. Ajá. ¿Verdad? Y entonces pusieron un letrero que decía, no gastes en papel, compra flores. ¿Por qué? Pues se les estaban pudriendo las flores luego. ¿Tú crees? Este, a ver, tenemos otra pregunta. Nos dicen que esta cuarentena, porque dicen que si podemos salir rápido a la tienda, pero no podemos salir a hacer ejercicio al parque, ¿hay problemas si salimos a caminar o correr? Pues la verdad es que yo lo he hecho, ¿sí? Este, yo me he ido en la bicicleta y el barco está solísimo, ¿no? Este, yo no sé realmente por qué quitaron la vía recreativa los domingos aquí en Guadalajara. La verdad es que yo digo, ¿en qué afecta? ¿En qué afecta? Luego dicen que este, que yo no sigo las reglas que tienen, pero hay cosas por lógica, caray. Se desestresan. Pues si van en bicicleta, pues no se van a estar besándolos a otros. Sí, yo los veo que de todos modos van en su bici y se ponen su cubrebocas. Ay, creo que se están pasando exagerados. Ya deberían abrir este domingo la vía recreativa, hace falta, se van a volver locos todo mundo. Y luego no dejan entrar los parques. El parque está el aire libre. Miren, yo lo que estuve viendo de cosas realmente que están investigadas los coreanos, dijeron, este, al aire libre no está el virus. Si en un lugar puede circular el aire de una ventana a otra, no hay ese peligro. No, solamente en los lugares muy encerrados cuando va alguien que está enfermo. Por ejemplo, los aviones. Híjole, les acabaron con todos los aviones. A ver. Pues como nadie va, ¿para cómo le van a hacer ahora? Nos dicen que si repite de nuevo lo del vinagre casero. Sí, este, se los, se los escribo ahorita que terminemos, ¿verdad? En los comentarios. En los comentarios se los voy a poner ahí de nuevo la receta. Dice Lupita. Me estoy volviendo loca y más porque dicen, dicen rumores que ya no van a regresar los niños a terminar el ciclo escolar. Sí, el ciclo escolar, ese sí es una incertumbre que no saben, todavía no ha dicho la Secretaría de Educación si van a regresar a la escuela. Sí, y bueno, muchas mamás están trabajando online, o sea, desde su casa, pero otras mamás tienen que salir a trabajar, entonces dicen, ¿qué van a hacer con ellos? La verdad, eso sí, es un problema que todavía no sabemos qué va a pasar. Sí, y luego sin guarderías, ¿qué van a hacer? Muchas mamás, ¿no? Se vuelven loca. La verdad, sí, entonces, bueno, muchas escuelas ya empezaron a ensayar y les empezaban a mandar, no les daban clases online, pero sí les mandaban las guías para que ellos las hicieran, las regresaban, se las calificaban y demás. O sea, es otro cambio ya ahora, otra disciplina que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Bueno, después sí, todo, en un futuro ya va a haber, yo creo que la mayoría de las clases online, espero que no, no hay como estar frente a un maestro y estar haciendo preguntas, ¿verdad? A pesar de que estés ahí bostezando tú también, ¿verdad? Sí. A ver, ¿de qué da otra? ¿O ya vamos a terminar? ¿Ya vamos a terminar? Dice, dice Alma Ortega, a mí también escribir me relaja muchísimo y me relaja. Me pongo audífonos con música tranquila y escribo tal cual me salen las cosas. No busco las palabras adecuadas, así como me llegan las escribo, aún con groserías. Después de eso me siento libre y ligera. Exactamente, ya nos dijiste, exactamente, esa es la terapia. Luego, miren, hay un ejercicio que se llama las tres hojas, que es lo que puedo hacer hoy. Ustedes van a escribir lo que pueden hacer hoy. Por ejemplo, hoy, pues tengo que estar no sé cuántas horas en mi trabajo, tengo que ir a opagar la luz, el celular, el teléfono, cosas que tienen que hacer hoy. Tengo una cita a tales horas, lo van escribiendo en una hoja. Y también, vuelvo a lo mismo, el extremo, hay personas tan obsesivas que diario tienen que hacer sus listas listas y luego ni las cumplen. Y se sienten mal, frustrados de estar viendo la lista y no cumplen todo eso. O sea, este es un ejercicio nada más para de vez en cuando. Luego, en la segunda hoja, lo que puedo hacer la semana que entra, o hace tres días, ¿sí? Y van a escribir, este no lo puedo hacer hoy, pero lo dejo para dentro de una semana. Y en la tercera hoja van a poner lo que no voy a poder hacer, pero que me preocupa. Por ejemplo, ¿qué le preocupa? Pues que el hijo ya no está viviendo con ellos, que el esposo ya no regresó a la casa. Entonces, esa tercera hoja, ahí ustedes van a poner todas sus frustraciones. Otra que también descansa muchísimo, que a mí me la enseñaron cuando hice la terapia de la especialidad en parejas, y que es la cartita Santa Claus. Y la verdad es que funciona rete bien, ¿verdad? Porque yo he tenido así situaciones, o de amigas, o de personas cercanas, que yo digo, bueno, lo mismo, lo mismo y no cambian. Y eso que ya estás tan involucrado con esa persona. Entonces, hacen su cartita Santa Claus, entonces le ponen, querido Santa, para tal fecha quiero que me traigas, le ponen lo que quieran, pídanle lo que quieran, y hasta la firman, le ponen la fecha y la firman. Quiero que me traigas, pues, un galán, o quiero que me traigas dinero. Quiero que me ayudes a pagar la renta y demás. Y entonces, cuando ustedes hacen su cartita y esa la guardan por ahí, sienten un alivio. A ver, otra pregunta. Dice Laura Susana Ruelas, o por oído y llamada, funciona muy bien. ¿Cómo te suena pedir consulta? Bueno, yo la he hecho, he tenido consulta hasta de Australia. Australia, la hicimos por una llamada normal, ya como me digan. Si quieren hacerlo por videollamada, pues ahora por el WhatsApp, a todo dar. Miren, eso es algo de las buenas cosas que nos dejó el gobierno anterior, ¿eh? Antes pagábamos un dineral de teléfono y ahora son gratis las llamadas, las llamadas de larga distancia. Entonces, miren, podemos hacerlo por el WhatsApp, o sea, podemos estar viendo de persona a persona, como quieran. O sea, y yo les doy muchas recomendaciones, ya que es una terapia realmente como si estuvieran en mi consultorio. Y yo he visto, pues, los resultados que les funcionan. Miren, hubo un señor que es de Monterrey. Ah, este, luego le voy a, ya se me había olvidado mandarle, le voy a mandar el mensaje. Que se llama Tony. Este señor un día andaba desesperado porque se puso, este, muy, muy, este, violento con su esposa. Y que se mete a internet y que me encuentra. Entonces me habla por teléfono y dice, ya perdí a mi familia. Esto, ¿usted me puede ayudar? No me conocía absolutamente, sabía nada de mí. ¿Sabes en cuántas sesiones resolvió? ¿Cuántas? Como en tres o cuatro, ¿sí? Esas personas que dice, les das una recomendación. Y la hacen, y la hacen. Y, ¿qué creen? Cuando el tiempo volvió con su esposa, resolvieron la situación. Ay, qué lindo. Tony. A ver, ¿les podrías dar unos consejos para ya? Para ya despedirnos. Bueno, pues ya dimos muchos, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver. Vamos resumiendo. ¿Cuáles les das tú? Pues que se les traigan del internet, principalmente que se olviden al parque, si no pueden, que salgan a su patio, y si no tienen patio, que se les traigan leyendo, escribiendo, bañándose también. Ajá, viviendo la vida, el momento, el presente. También aprovechar al perro. Ah, o sea, dice Regina que hagan cosas que no tienen tiempo en otros días, ¿verdad? Como, por ejemplo, limpiar la casa. ¿Limpiar la casa? Ajá. Este, ¿qué más? De los ejercicios, ¿qué otro les recomiendas? No sé. ¿Cuáles hicimos? Ah, desde el normal. Despierta, mi bien, despierta. A ver, un ejercicio muy bueno es este. A ver, suelta. Jalen ustedes aquí, ¿sí? Cuando la persona, o los bebés, ustedes hacen esto que se llama el del perrito, y les jalan, ¿sí? Y desbloquean ahí cuando están en estado de crisis. ¿Qué? Para el del perrito, para que se pierda. ¿Sí? El de las manos. Este otro. Cuando están muy distraídos, el del golpe de karate. Respiran, ayuda muchísimo. Cuando no pueden dormir, vamos dándole otro ejercicio. El ejercicio de respiración cruzada. Cierran un poro. Respiran. Cambian. Exhalan por el otro. Por este mismo respiran. Cambian. Cambian. Sí, unas cuantas veces antes de dormirse y verán que los va a relajar muchísimo. Cuando están muy, muy estresados, por ejemplo, que van en un avión, este, si no encuentran por ahí una bolsita, este, respiran unas cuantas veces, este, lo que exhalan. Entonces, pueden hacer con su mano, si no, ahí encuentran con qué. Miren, hacen esto. Unas tres veces, no lo hagan mucho y también ese los va a relajar. ¿Cuál otro hicimos? Los mantras, el de cosas, las... ¿Otra vez? El de ramasas. Ajá. ¿Y luego? Ramasas. Y el de... El de gorila. El del gorila, ¿sí? El del... A ver, vamos resumiendo. La escritura, la de las tres hojas, el de... El de... El mantra. Y bueno, en... 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 En cualquier lado, en YouTube, van a encontrar, este, muchísimos ejercicios. El... El... El mantra es, este, una voz que están echando. Por ejemplo, el más conocido es el... Ese es muy, muy, muy conocido. Y de verdad se siente la vibración en todo su cuerpo. Luego, también no se les olvide algo, ¿saben qué? Salgan al sol. Tomen un ratito de sol, ¿sí? Y también no entiendo por qué dicen que no, no... Que las personas que tienen casa en el mar, que no se vayan allá. Bueno. Bueno, el mar es antiséptico, hasta es inflamatorio, el agua con sal. ¿Verdad? ¿Sí? Vamos, vamos. Pues no los dejan pasar. Oye, ¿supiste lo que hicieron? ¿Qué? Para no dejar entrar a una playa, fueron con unos, este, camiones de volteo, aventaron la tierra para no dejarlos pasar. O sea, ya se están pasando de locos, ¿no? Sí, ya, 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 miren, ¿de qué se trata? De educar en la responsabilidad de concientizar. Si algo se hace como castigo, lo único que consiguen es la rebeldía, la autoridad. Somos un país en etapa adolescente, ¿sí? Entonces, todos se hacen rebeldía. O sea, si te dicen, no te pases un semáforo, vas a buscar la forma de pasártelo. Se trata de concientizar de que las personas se cuiden a sí mismas. No tenga que estarlos viendo. Ay, no, mira, vamos a hacer tal cosa porque no nos ven. No, no se trata de eso. Se trata de que veas qué situaciones te pueden hacer daño. Bueno, si ves que una persona se siente muy mal, está enferma, pues obviamente que ese mismo va a querer estar dormido, no va a querer andar contaminando, ¿verdad? Entonces, que alimentarse, beber mucha agua, eso sí es importante, beban mucha agua. ¿Qué otra cosa ponemos ya? Para terminar, nos dice Lupita Esparza Suárez, creo que tenemos que cuidarnos, pero también es una exageración que las autoridades, según supe yo por un conocido que trabaja en la Fiscalía, que las muertes en Jalisco, en la Cruz Verde, la relacionan con el coronavirus. Pues sí, ahora todos dicen que se mueren de eso, pues a lo mejor no es cierto. No, creo que todo el mundo se muera de eso, también se pueden morir de otras enfermedades. Pues obviamente, ¿verdad? Ahora estamos tan obsesionados y también las autoridades utilizan eso para distraernos de las broncotas tan grandes que tenemos, de que sigue habiendo delincuencia, sigue habiendo muchísimos robos y ahorita todos los mundos estamos ocupados con el coronavirus, ¿no? Es una cortina de humo. Ay, mira, ya saben que es una cortina de humo, sí saben. Y de que el dolor está por las nubes. Ah, pero dicen que la gasolina bajó, sí, pero todo sube de precio. Entonces, y nomás vayan a la tienda y vean, esto subió, esto subió y subió, nadie ha bajado. Nadie ha bajado de precio. No, todos los alimentos. La comida no baja de precio. No. La gasolina sí baja mucho. Por eso, pero los precios no han bajado. De la comida no. ¿Verdad? De la comida no, al contrario, aumentó. Sube. Todo sube y sube y sube. ¿Sabes cómo? Me doy cuenta. Por la leche. Ah, ¿tú te sabes bien los precios? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto subió? Hace como un mes estaba, no sé, a 30 pesos y ahorita ya está a 31. ¿30 qué? Uno. Ajá, entonces, ¿qué porcentaje subió? El 10. ¿Qué es el 10, no? No, si subió un peso, no. No. ¿Cuánto es? Sí, es que la leche es un producto controlado. Las tortillas también. Pero ahora, la verdad es que, como no hay reglas establecidas, cada presidente en su pueblito está haciendo lo que le da la gana, ¿sí? Como uno que se le ocurrió cerrar, que nadie entre, todavía ni siquiera hay ningún enfermo en su pueblito, para no decir el nombre, y no está dejando entrar a nadie. Luego, imagínate, tiene que venir alguien enfermo y tienen que cruzar por ahí entre que los están revisando y que los revisan. Que los revisen. O sea, que la temperatura. Y que si tienes temperatura, no sales o no pasas. No, no, exageran, exageran. Entonces, bueno, para concluir, para concluir, pon atención. Pon atención. ¿Qué vamos a concluir? Cuidado personal. Eso es por la misma lógica. Eso es sentido común. Si ustedes algo saben que les va a hacer mal, bueno, pues sí. Yo he sabido que hay bares que dan su mordida y que los abren. Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando de irresponsabilidades, ¿no? También. Se trata del autocuidado. Y que su sentido común les diga lo que tienen que hacer. Atiéndanse. ¿Se cura el coronavirus o se mejoran con homeopatía? Sí. Y no corran a tomar antibióticos cuando se sientan mal porque ahí ya le dieron en la torre y se van a poner muy graves. ¿Qué otra cosa hacemos para cerrar? Bueno, mi página rosachaves.com.mx. Me encuentran en mi canal en YouTube, en Facebook, Rosa Chávez, doctora Rosa Chávez. Y tengo otro que se llama Tratamiento Integral del Dolor porque tengo muchas terapias como la terapia neural para el dolor de la asiática, para la gastritis, colitis, dolores musculares, la fibromialgia. Uy, la fibromialgia es fabulosa con la terapia neural y la homeopatía. Bueno, todo en conjunto. Bueno, pues, muchísimas gracias. Espero que no se hayan aburrido. ¿Y cómo te encuentran los a ustedes? Díganles cómo. Como Rafa y Regina en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y a veces en Nacho. ¿Sí? ¿Y qué tienen ahí ustedes? ¿Qué les van a ver? Nuestros reportajes. ¿Cuál es su página? RafayRegina.com. Rosa Chávez.com.mx. Bueno, pues, hasta la próxima. No va a haber próximo. Un besito.